Muy buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dice en el admin. Sigo siendo un informe alcohólico o drogadicto en progreso de recuperación. Dice examinar y reconociendo todos estos aspectos de nuestra enfermedad, comenzamos a entender nuestra impotencia. A muchos nos dio problema la idea de que como adictos seamos obsesivos compulsivos. Pensar que esas palabras podrían aplicarse a nosotros nos daba escalofríos. A veces sí queremos reconocer que tenemos un problema con las adicciones, ya sea con el alcohol o ya sea con las sustancias, pero nos gusta reconocer que tenemos otra patología de enfermedades, obsesivos compulsivos, maníaco depresivos, o sea que tenemos, aparte del alcoholismo o drogadicción, también tenemos otras conductas que son erráticas. Por eso a muchas personas cuando tienen cierta problemática, hay muchas personas y me pasa mucho con los pacientes, muchas de las veces mis pacientes no quieren aceptar que son prospectos a tomar medicamento controlado, aunque tengan niveles de ansiedad demasiado altos, aunque tengan niveles de estrés demasiado altos, aunque tengan niveles de depresión demasiado altos, o tengan un alcoholismo, un grado de alcoholismo muy severo o de drogadicción. A veces digo, ok, sí reconozco que tengo un problema ante determinada situación, pero yo no acepto que yo tengo un problema psiquiátrico. O sea, no, el puro hecho de pensar la idea de tomar medicamento psiquiátrico nos aterra. ¿Por qué? Porque no nos gusta reconocer que tenemos rasgos psicóticos o que estamos locos, chingada madre. O sea, el puro hecho de decir, no mames, tienes que ir con el psiquiatra, pero ¿por qué yo? ¿A mí mi mamá me dijo que me mandó a un psiquiátrico? ¿Que te iban a mandar un psiquiátrico? Sí. Muy probablemente sí. ¿Y me lo ve? ¿Me lo ve? ¿Me lo ve? ¿Me lo ve? ¿Me lo ve? No, sí es que... ¿Es que la acción es mal? Pero sí necesito. Es que el problema es que el loco no sabe que está loco, pues. O sea, el psicótico no sabe que está psicótico. Es por eso que la mayoría de nosotros teníamos rasgos psicóticos. Mira, allá mi compa. ¿Todo bien? ¿Ves? O sea, todo bien, güey. Y no está bien en su chingada madre, güey. O sea, ya nunca va a volver a estar bien. Pero él piensa que está bien. Y es el problema del psicótico, es el problema del adicto, ¿no? Del que tiene problemas de adicciones, problemas de alcoholismo, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de ludopatía. O sea, cualquier condición que te lleve a realizar conductas antisociales, pues no va a reconocer. Ojo, no estoy diciendo que todos los que estamos aquí son candidatos para ir al psiquiatra. No, tampoco lo estoy diciendo. Estoy diciendo que los que son candidatos para tomar medicamento o llevar a cabo una, ¿cómo se llama? Una acción más drástica para salir de la problemática en la cual se encuentran, pero no le gusta reconocer. Y si te das cuenta, al menos yo tenía comportamientos psicóticos. O sea, a mi mente llegaban pensamientos que yo pensaba y yo creía que eran reales. Tenía, pues esos desajustes emocionales. A veces era demasiado violento, demasiado impulsivo, demasiado depresivo, cabrón. A veces me levantaba en las mañanas, por favor. A veces me levantaba en las mañanas y no tenía ganas ni de pararme de la cama. Sentía que no valía nada, sentía que nadie me quería, sentía que no lo iba a poder lograr. Sentía que no iba a poder salir de la problemática en la cual yo me encontraba. Y otros días me levantaba y me levantaba toda madre. Pensaba que yo iba a conquistar, pensaba que iba a recuperar, pensaba que todo iba a estar bien. No quería reconocer que había un problema. O mi mente no me daba para entender que verdaderamente había un problema. Ahí es cuando ya divagamos, ¿no?, entre lo psicótico y la vida real. Y está bien cabrón. Está bien cabrón reconocer que hay un problema. ¿Cuándo se dieron cuenta que verdaderamente tenían un problema? Algunos puede ser cuando estuvieron aquí, exactamente. Pero hay veces que a veces afuera ya decían, no mames, güey, esto está mal. Hay gente que sí piensa de esa manera. No todos. Yo antes de recaer yo sabía que estaba mal. Antes de que me internaran, pues con el conocimiento que tengo de esto, yo sabía que la andaba cagando. Pero no podía. O sea, no tenía las herramientas, no tenía la fuerza, no tenía las ganas. No tenía la fuerza de poder salir de la problemática en la cual me encontraba. Ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Quién se dio cuenta antes de llegar aquí que estaba mal? ¿Y quién se dio cuenta aquí que estaba mal? Puede pasar. Las dos vertientes. Es la misma, sí, güey, es la misma, cabrón. Porque, o sea, es como cuando dicen, ¿quién la va a hacer más? Es la pregunta que me hacen, me han hecho un millón de veces. ¿Quién tiene más posibilidades de hacerla? ¿El que llegó solo o el que llegó voluntario? La misma. Para mí es la misma. Al contrario, al contrario, el que llegó solo a los dos días se quiere ir porque todavía no ha llegado a la rendición. Y el que fueron por él, lo trajeron en contra de su voluntad. Pues ya se rindió, güey, en el camino. Porque cuando te quieren agarrar, forcejeas. Y no quieres que te agarren y la fregara. Pero ya cuando vienes en el carro, ya como que, ya aflojas. Ya aflojaste, güey. Ya las diste, cabrón. Ya, ya, ya no te quedó de otra, huevo. Y ya, ya llegas a este lugar como perdido. Y ya diciendo, ¿sabes qué? Ya me tronó el taco, ya ni modo. Ya, abuela. Abuela. Entonces, ya la perdiste. Pura mamá, me están poniendo, perdón. Ya, 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 chiquitito me ponen. Entonces, ya, ya la perdiste. Pues ya reconociste que. Y el que llega, no. El que llega solo, ojo, no estoy meditando de uno al otro, eh. No estoy meditando de uno al otro. O sea, los dos están bien. Y los dos la pueden hacer si quieren. Y los dos se pueden partir su madre si no, o sea, si también quieren. Pero el que llega solo, como a los dos, tres días, se arrepiente. ¿Verdad, Luque? ¿Tú no? Ah, bueno. No, pero porque ya estuviste. Pero el que llega por primera vez a un centro de habitación solo. No, bueno, mames, al tercer día ya me quiero ir. No es lo que yo esperaba. Realmente no me siento tan mal. Estoy con una bola de locos. No me gusta la comida. Mi mamá está pagando. Sí, o sea, es normal. Te voy a decir por qué es normal, cabrón. Porque yo tuve las mismas actitudes que ustedes, güey. O sea, yo que te diga que fui un usuario ejemplar. No, güey, también la cagué, güey. ¿Y quién no la ha cagado dentro de este lugar? ¿Quién no ha tirado una voladora para pedir la bacha? ¿Quién no se ha quejado? ¿Quién no ha dicho ahí arriba, no, la verga que caga? O sea, todos, güey. Sí, todos, güey, todos, todos. Llega el momento en el cual aguacaríamos. Todos, 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 todos. Sí, pero bueno. Abuela. Dice, a muchos nos dio problema la idea de que como adictos seamos obsesivos. Pensar que esas palabras pudieran aplicarse a nosotros nos daban escalofríos. Nos daban miedo saber y reconocer que verdaderamente había un problema en nosotros. Nos aterrorizaba la idea. Porque estábamos en un grado de vulnerabilidad. El día de hoy nos sentimos vulnerables. El día de hoy sentimos que podemos perder a nuestra esposa. El día de hoy sentimos... El güey, no mames, güey, hasta dentro de este lugar, güey. Yo pensaba y decía, y que se me muere un hijo y ya no volverlo a ver. O sea, ya como que te quitan la droga, te quitan el alcohol y te empiezan a aflorar los sentimientos. Ese corazón que antes no sentía y que todo mundo mandaba chingada a su madre, empieza a sentir. Y la gente no lo entiende, güey. Por eso la gente, cuando ven un cambio en ti, dice, no mames, está bien pendejo, pura mentira de él, es hipocresía. Pero dentro de este lugar lloras, dentro de este lugar sufres, dentro de este lugar empiezas a acordarte de tu familia. Te das cuenta que tenías familia, cabrón, no mames. Hasta el puto perro extrañas, güey. O sea, extrañas todo lo que tuviste en tu casa a manos llenas, pero no le dabas el valor. Y te das cuenta que dentro de este lugar empiezas a decir, tenía todo, cabrón. Tenía todo, tenía esposa, tenía hijos, güey. Llegabas a tu casa, te acostabas en la tele, agarrabas el control remoto y sobabas el oso, güey. Cuando querías. Y aquí hay, güey, está otro cabrón. Chiludo, güey. O sea, me explico. O sea, te das cuenta que tenías todo, güey. Tu casa, tus hijos, corriendo. Nada más le decías a la chiquita, mija, pásame el control, pásame las chanclas. Tráeme esto. Sí, papi, ahí voy. Y ahí iba la niña corriendo, güey, a traerte lo que tú ocupabas, cabrón. Estaba tu esposa mal de usted. Mija, se me antoja esto. Mija, prepárame esto. Todo eso teníamos, güey. Ahora sí, ¿verdad, man? Abuelada. Todo eso teníamos, cabrón. Pero no le dimos el valor, güey. Porque pensábamos que nosotros seamos los merecedores de todo. Pensábamos que las personas siempre iban a estar ahí para nosotros. Teníamos ese complejo de superioridad con el pinche machismo bien metido en nuestra mente. Pensábamos que las personas siempre nos iban a aguantar. Que siempre iban a estar ahí al mandio de usted para nosotros. Y nos damos cuenta que no es así. Que la gente se cansa. Que los padres se enfadan, cabrón. Que los hermanos se sacan de onda contigo. Que la vieja se cansa, güey, de no recibir amor, no recibir comprensión. De estar con un pinche bueno, pasito bueno para nada, cabrón. Que prefería estar con una bola de cabrones. La neta, güey, a mí me da cura. Yo nunca lo hice, güey. A mí me da cura, güey, cuando paso por los álamos. Que es todos los días, porque para allá vivo. Y veo tres, cuatro vatos pisteando. Te lo juro, güey, digo. O sea, si te la vas a aventar, pues mejor ya te una morra, ¿no? O sea, es real, güey. O sea, irte con una bola de cabrones, pues mejor ya te la ayuno. No, si vas a hacer esa mamada, mejor ya te una nalga, güey. Pero tres, cuatro vatos, güey. El sábado paso, güey. El sábado en la tarde los veo en la entrada del fraccionamiento. Y salgo a las nueve de la noche o me ha pasado varias veces que el sábado es cuando sale el Gael. Llevo el Gael a una fiesta y los vatos siguen ahí pisteando. Y voy a las doce por el Gael y vengo, güey. Y los vatos todavía están ahí adentro del fraccionamiento. Pisteando todavía. Un sábado en la tarde. Después de haber trabajado toda la semana. Se gastaron el dinero con cuatro o cinco cabrones ahí chiludos, güey. O sea, no mames, güey. O sea, ni igual le llevaste a tu ruca un motelito, güey, a toda madre, güey. Escaparte con ella. Yo, ahí sí, güey, ahí sí. Yo nunca hice eso, güey. Yo era loco, pero me aislaba de las personas. Sí, no puedo hablar mucho porque la que teco se meta en los live también. Es real, güey. Es real, es real. Es real. Agua helada. Sí, güey. La otra vez fui para, estuve en Sirepta y me subí a tribuna y lo vio todo. Se enojó dos días. Sí, güey. Porque pa, 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 pa. Pero bueno. Parte del show. No tengas miedo. Abuela, no, si le tengo un chingo de miedo, ¿cómo que no? No, tú no vas a dormir en el sillón. Abuela. Dice, sin embargo, la obsesión y compulsión son aspecto de nuestra impotencia. Teníamos que entender y reconocer su presencia en nuestra vida para que la admisión de la impotencia sea completa. Para nosotros, la obsesión es ese flujo innecesario de pensamientos relacionados con el consumo o con ciertas situaciones. Sí, quedarnos sin ellas y conseguir más así sucesivamente. Simplemente no podemos quitar nuestros pensamientos de la mente. ¿Qué es algo obsesivo? Algo que está en nuestra mente. Ahora, sacando las adicciones de nuestra vida. ¿En qué éramos obsesivos? ¿Cuál era nuestro problema? Pornografía, maquinitas, casino, cigarro, los table. No, no, sacando las drogas. ¿Para qué vas a obsesivo tú, Luque? El dinero. El dinero, no mames, cabrón. Sí, es cierto, el dinero, güey. Eras obsesivo con el dinero, vea. Sí, ese es tu problema. No me importaba qué hacer para conseguir dinero. Así es, sí es cierto. La vagancia. La vagancia. Esa obsesión por estar siempre en la calle, cabrón. Puedo hacer tus huevos. La ingobernabilidad, güey. O sea, éramos la celotipia. Éramos demasiado obsesivos. La pereza. No, bastantes. No, muchas, casi siempre. Sí, ¿no? Éramos obsesivos. Al trabajo. Al trabajo. Sí, hay gente que es obsesiva al trabajo. Sí. Era como ese flujo en nuestra mente que nos estaba obligando a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo. Y sabíamos que no estaba bien. Sabíamos que lo que estábamos haciendo, el final, iba a ser un final de muerte. Porque si te das cuenta, la mayoría de nosotros, no nos podemos hacer pendejos, güey. Sabemos que el camino para donde vamos es un camino de muerte. Es un camino de destrucción. Es un camino en el cual sabemos que no vamos a poder controlarlo. Pero aún así seguimos aferrados, obsesionados con eso que nos va a partir la madre. Que nos va a madriar, güey. Que vamos a perder. Que sabemos que vamos a llorar, cabrón. Que sabemos que vamos a sufrir. Que sabemos que nos vamos a dar contra la pared, loco. Que sabemos y lo hemos repetido una, dos o hasta tres veces. Y aún así seguimos aferrados por el placer que nos causa. Aunque después, el pago va a estar cabrón. Ese pago va a estar duro. Y me voy a lamentar y voy a agarrar látigo a los pendejos. Y me voy a golpear y me voy a lacerar. Es como el requesón, cabrón. Que llegamos a un centro de rehabilitación y nos la hacemos gachota, güey. O sea, esa madre es cinismo, güey. Esa madre es valemadrismo. Esa madre es sinvergüenza del pinche Moisés de mierda, cabrón. Que se la hace de pedo sabiendo que no tenía que volver a consumir para no estar aquí. Y todavía me la hago de pedo. No, es que voy a perder a mi esposa. Pues, ¿qué querías, cabrón? A huevo que la vas a perder, güey. Y sigues con tus mamás, güey. Porque tú sabías que la ibas a perder. Porque tú sabías que si volvías a hacer eso, te iba a tronar el taco. Y aún después de eso, la quisiste jugar al macizo. Así es que si el día de hoy, esta persona se va de tu vida, ni llores, cabrón. Pero nos gusta jugarle al complejo de víctima. El porque a mí, porque yo no me lo merecía. ¿Por qué es tan malo Dios conmigo? Porque yo, nadie me quiere, todos me odian. Me jome como un gusanito, como decía la canción, ¿no? ¿Eh? ¿Y el gusanito de culpa tiene? ¿Eh? ¿Qué dijo? Abuelo. Abuela. No, es que este rollo así es, ¿no? Este rollo es confrontarnos con nosotros mismos, con nuestra realidad, güey. Esto es lo que hay. Esto. Así, así como estás en chanclas, sin dinero, sin celular. Súbete, bájate. Esta es la realidad que hay. Esto es lo que yo tengo el día de hoy. Y de aquí tengo que sacar lo mejor. Tengo que echarle todas las ganas. Tiene que salir mi mejor versión cuando no tengo nada. ¿Por cierto? Así. Tengo que sacar mi mejor versión el día de hoy que no hay nada. Sí se aprende, porque yo, por ejemplo, yo no había estado en la casa. ¿Por qué más simplemente yo no estaba en la casa? Ajá. Entonces, sí se aprende. ¿Estrañas tu casa? ¿Eh? ¿Estrañas tu casa? Sí. Ah, huevo, ¿no? Sí, todo, todo. Mira, cuando perdemos las cosas, extrañamos todo lo que antes lo mirábamos como monótono, ¿no? O sea, a todo lo que antes no le dábamos valor. No mames, güey. Lo hemos dicho muchas de las veces, güey. Una paleta tú, si la extrañas, cabrón. O sea, una hamburguesa, güey. Unos mariscos. Ya no te voy a decir un ceviche de camarón, güey. Un ceviche de pescado, cabrón, de perdida. Es real, güey. Un ceviche de salchicha. Agua helada, sí, güey. O sea. Sí, güey. Todo, 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 todo. Todo lo que afuera. Teníamos a manos llenas y estaban ahí. No mames, güey. Viene a verte tu vieja, güey. Y hasta guapa la ves, cabrón. Ves hermosa tu vieja. Cuando estás a punto, cuando ella pierda a tu vieja y la ves después, la ves hermosa. No mames, güey. Está bien bonita, güey. Mi pinche gordita, cabrón. La perdí por pendejo, güey. Sí. O sea, estaba toda madre con ella en mi casa. Mis hijos. Sí, güey. Renegaba, cabrón. Era enojona, me la hacía de pedo. Pero era mi ruca, güey. Era mi gordita, cabrón. Era mi señora, güey. Era la persona que siempre estuvo ahí. La que me acompañó, cabrón, desde que yo empecé, güey. Me acompañó en mi juventud, güey. Y el día de hoy, me doy cuenta que ya se fue. O que estoy a punto de perderla. Es cuando ya empiezas a extrañar la cara de coche, pues. Cuando ya dices, no mames, cabrón. Sí, sí, estaba hermosa mi ruca, güey. Nada más que la mirada con pinches ojos, con ojos de mierda, cabrón. Y ya la empiezas a extrañar. Y ya empiezas a decir, no mames. Está cabrón. Pero vuelvo a lo mismo, güey. Para eso estamos aquí. O sea, ese es el objetivo por el cual estamos en este lugar. Ojalá que Dios todavía nos preste la oportunidad de poder estar con nuestra familia con muchos años. Que el daño que nosotros hicimos a las personas que tanto decíamos que amábamos. Dios nos dé el jubileo. ¿Saben qué se acuerdan? ¿Ya han escuchado qué es el jubileo? El jubileo es una festividad que se hacía una vez al año en Israel. En el cual se perdonaban las deudas. O sea, yo si quería recibir la gracia de Dios. Yo te perdonaba la deuda que tú tenías conmigo. Y yo te perdonaba la deuda a ti. Sabiendo que Dios me iba a bendecir a mí. Entonces, a veces esperamos. Quisiéramos que volviera el jubileo para nosotros, güey. O sea, que nuestra familia. Que nuestra esposa. Que nuestros padres. Nuestros hermanos. Nos perdonaran. Que tuvieran ese. Esa gratitud. Esa gracia hacia nosotros. Y que nos dieran ese perdón inmerecido. El problema es que a veces no llega el perdón. A veces sí. Y te puedo garantizar que en el 80, 90% de los que están aquí. Va a haber un jubileo para ustedes en su vida. Va a llegar la gracia para ustedes en su vida. Va a haber otro grupo que no. Porque así es la vida. Porque la vida es cruel. La vida te golpea. La vida te pasa por situaciones. Para que tampoco te metan ese candil que a veces sobreexplota, ¿no? Los brothers de que todo va a volver. No, güey. No todo va a volver. Hay cosas que tú ya no vas a recuperar. Por más ganas que le eche. Por más que te esfuerces. Por más que cambies. Hay cosas que ya no van a regresar. Hay personas que no van a regresar a tu vida. Pero no por eso, ojo. No por eso va a ser un causante. Para que tú vuelvas una vez más a tu vida antigua. Al contrario. Y yo te lo decía el día de ayer. Si el día de hoy tú ya perdiste a tu pareja. Y tu pareja ya anda con otra persona. Porque se cansó. Porque quiso. Porque por lo que tú quieras. El día de hoy tú tienes la oportunidad de a la nueva persona que Dios ponga en tu camino. Le des lo mejor. Tu mejor versión. Le des lo mejor y no la hagas sufrir. O sea, no hay pedo, güey. Si tu mujer no quiere volver contigo, güey. Ya la cagaste, cabrón. Ni modo. No puede hacer nada, güey. Ya no puede hacer nada al respecto. Intentar llevarte bien con tus hijos. Intentar llevarte bien con ella. Porque a veces. Que yo la bendiga, güey. Pero yo, al respeto y a todo y a tu ex. ¿Me entiendes? Sí. Que yo la bendiga. A veces, a veces. No, pues voy a hablar de un tema que no lo he vivido. Además, no lo voy a hablar porque no lo he vivido. Sería la relación que tendrías con la pareja de tu nueva, de tu ex esposa. O sea, tiene que haber respeto. Pero como no lo he vivido, no me voy a meter en, ¿cómo se llama? Una de once varas, pues. Sí, no, no, no. No, no voy a hablar de algo que. Exactamente, ¿sí? No voy a hablar de algo que no he vivido. Pero bueno. Entonces, el día de hoy hay que sacar lo mejor. Oye. Sí se puede. Va a haber momentos en los cuales, ay, güey, pero es parte del show. O eso, hay una parte, hay un pensamiento que dice, si no puedes volar, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, pero qué. Pero no dejes de moverte. Entonces, no sé cómo andes. Ajá. ¿Desde cuándo, güey? Pero cuando voy a la casa con mi hija, yo iría a ella o algo. Y que no traen el fuego o algo, ¿qué? No se llama a tu estufa. No, tienes que aprender. Sí, no, tenemos que aprender a soltar, güey. Tenemos que aprender a perder. No nos gusta perder. No nos gusta. Sí, sí, te digo, yo he vivido otras experiencias muy fuertes también. Sí. En relación a eso. No, sí. No, sí. Ahí es como una sana convivencia con él, ¿no? Ajá, sí. ¿Aceptaste la derrota? Primero no. No, pues primero se batalla un montón, me imagino yo. A huevo. Pero bueno. Breves, vamos a acabar esta junta con un aplauso. Parece ser que estuvo en la tierra durante tres años, que fue crucificado, humillado, lacerado, que resucitó al tercer día y que su nombre es... ¡Jesús! Aplausos. 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 Gracias.